Las ventajas del gas natural para el medio ambiente son la reducción de las emisiones así como la mejora de la calidad del aire. En concreto las ventajas que aporta el gas natural vehicular son una reducción de las emisiones de CO2 que son las que causan el efecto invernadero así como las partículas que son las que producen más problemas en la salud de las ciudades y por último es que reduce el ruido porque los motores de combustión de gas natural son menos ruidosos. El gas natural es muy importante para descarbonizar el sector del transporte ya que es la única alternativa a los combustibles convencionales. Se puede aplicar actualmente ya en el transporte marítimo y en el transporte pesado. Pues las ventajas económicas del gas natural vehicular son un ahorro competitivo respecto al gasolio del 30% y respecto a gasolina del 50%. Sobre los vehículos ligeros hay una información que se publica trimestralmente la cual nos dice el coste económico para hacer 100 kilómetros. En ella podemos ver que un coche de gasolina puede estar en torno a 7,7 euros para 100 kilómetros, uno de gasoil 5,5 más o menos y uno de gas en torno a 3. Como lo veis es la solución más competitiva. Natus G tiene más de 20 años de experiencia entre estaciones públicas y privadas. Esta estación de cercana a Manresa permite generar más puntos de suministro para los clientes y facilitar su gestión y su carga diaria. Esta estación se introduce en nuestra red de infraestructura de forma que los clientes con tarjeta Natus y de gas natural licuado pueden cargar en 15 ubicaciones y los de gas natural comprimido en 42 en todo el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!